Vamos a ver algo más sobre texto, y es que yo aquí tengo preparado, por ejemplo, un encabezado y un cuerpo de texto, ¿de acuerdo? Con texto falso, lorem ipsum, generado automáticamente. Bien, entonces, hemos quedado que yo tengo un cuerpo de texto que puedo hacer más ancho o más delgado sin perder proporción. Y un heading, que lo voy a colocar arriba para ser más organizados, que está en una sola línea, ¿de acuerdo? Tengo los dos tipos de texto. Bien, cuando trabajamos el texto, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre carácter y párrafo, al menos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en carácter y párrafo, ya lo conocéis del Word y de toda la vida, esto es bastante parecido a lo que estamos acostumbrados normalmente, pero vamos a repasarlo rápidamente, ¿no? Me sitúo sobre la herramienta de texto y vemos que, por ejemplo, en el primer campo yo puedo ir incrementando o disminuyendo el valor de la letra, ¿de acuerdo? Puedo indicar también un interlineado. Normalmente, el interlineado es una buena idea, que esté en automático, ¿de acuerdo? Pero puedo modificarlo, según a mí me convenga, ¿de acuerdo? 16, depende de para qué estemos diseñando, tendremos que dejar más o menos. Pero una buena idea sería dejarlo en automático. Este espacio se refiere al espacio entre dos caracteres, es decir, yo me puedo situar entre la H y la E, y con el Alt, desplazar izquierda y derecha con las flechas para ir dejando más espacio o menos. Esto lo veremos sobre todo cuando diseñemos títulos que tengan que ir muy grandes y tengamos que manualmente ajustar el espacio entre los caracteres, ¿de acuerdo? Si lo queremos hacer de una, podemos seleccionar el otro valor, ¿de acuerdo? Es el valor del tracking y el kerning el que nos van a permitir diseñar texto, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ir aumentando o disminuyendo el valor. Por lo general, estos valores, es buena idea que al principio estén a cero, en el caso del kerning, que esté óptico o las medidas que vienen por defecto, ¿de acuerdo? Y va a ser una buena idea dejarlo así. Entonces, por ejemplo, estos dos valores, hacer crecer el texto verticalmente y hacer crecer el texto horizontalmente, yo no los recomiendo mucho, porque esto nos va a matar el diseño de la tipografía. Es buena idea que esto esté al 100%, de la misma manera que este, ¿no? Si lo junto mucho, lo que me está haciendo, o lo separo mucho, es destrozar la tipografía. Esta tipografía ha sido diseñada con una anchura predeterminada, y ahora si la estoy estirando, me la estoy cargando, ¿de acuerdo? Así que esto lo voy a dejar siempre al 100%. También tengo la opción de, por ejemplo, elevar una letra, o hacerla bajar un poquito, para depender de lo que esté diseñando. También cambiar el color de una letra. Lo tienes para atrás, para dejarlo como estaba. Simplemente no validaré la opción y se quedará como estaba. ¿De acuerdo? Tengo otras opciones. Por ejemplo, pueden ser ponerlo como en negrita, ponerlo en cursiva, ponerlo en letras capitales, en letras capitales, o en mayúsculas, que no es lo mismo, para desactivarlo lo vuelvo a activar. Puedo hacer, ok, el superíndice, el subíndice. Puedo hacer que esté subrayado, o puedo hacer que esté tachado. O ambas cosas, ¿no? También tengo las legaduras. Las legaduras no van a ser visibles, a no ser que, por ejemplo, yo tenga una F y una I, ¿de acuerdo? O otras legaduras. Pero si yo desactivo o activo este campo, la tipografía se muestra de esta manera o de la otra, ¿no? Pues cuando yo lo tengo todo activado, cuando tenga letras que se junten de esta manera, esto va a ser prescindible. ¿De acuerdo? También tengo los idiomas, pero bueno. Realmente cuando estamos diseñando, aquí en Photoshop no vamos a tener grandes cantidades de texto. Y el texto que podamos tener, lo deberíamos tener corregido ya. ¿De acuerdo? En párrafo podemos alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, ¿de acuerdo? Tenemos una sangría izquierda, que nos va, si aumentamos el valor, nos va a desplazar esto hacia la derecha. Lo dejaré a cero. Lo mismo pasará con los otros parámetros, ¿de acuerdo? Por lo general, esto no tendremos que tocarlo hasta que no tengamos un diseño que lo requiera. ¿De acuerdo? En el caso del párrafo, voy a validar esto. En el caso del párrafo, nosotros lo tenemos configurado de tal manera que no lo separa. Pero podemos decir que lo separe. Entonces, lo que se bloqueará es crear guiones en las palabras que estén cortadas. Si no lo separo, las palabras van a estar todas en la misma línea. No se van a cortar. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando hay texto que no vemos, en la esquina inferior de derecha, aparece un símbolo más, conforme hay texto desbordado. ¿De acuerdo? Se ve muy poco, pero lo muestra de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que tenéis que saber acerca del texto. Hay opciones de texto vertical, ¿de acuerdo? Pero yo no lo recomiendo. Rara vez encontraremos textos verticales. Siempre recomiendo que los textos estén horizontales para ser leídos bien, bien definidos y con unos encabezados bien diferenciados de los cuerpos de texto. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en los siguientes podcasts. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!